Que se sepa que el Partido Conservador, más rancio, votó en contra de esta reforma. Por eso, que ni estén soñando de que van a regresar. Por sus fueros. Porque es tanto el desprecio al pueblo que ni siquiera tienen un poco de consideración con la gente humilde, con los más pobres, con los más vulnerables. Son de lo peor en egoísmo, en clasismo, en racismo. Desprecian al pueblo. Por eso, no tienen futuro.